San Maurilio, obispo de Angí. Maurilio, natural de Milán, se estableció en la ciudad francesa de Turén, donde se convirtió en discípulo de San Martín, quien le confirió las órdenes sacerdotales. Fue un misionero entusiasta y vigoroso que sabía sacar el máximo provecho de las oportunidades. Por ejemplo, cuando un rayo cayó sobre un templo pagano, Maurilio convocó al pueblo para indicarle que aquel había sido un acto de la cólera de Dios, y al momento, con la ayuda voluntaria de todos, inició la construcción de una iglesia cristiana sobre los escombros del templo pagano. Fue nombrado obispo de Angí y gobernó su sede con virtud y prudencia durante treinta años. Existe una historia asombrosa sobre la vida de este santo. Un joven agonizante solicitó al obispo los últimos sacramentos, pero éste tardó en acudir y encontró al joven ya muerto. Acongojado por los remordimientos, el prelado abandonó su sede y huyó hacia las costas bretonas. A la orilla del mar se detuvo junto a una roca en la que escribió estas palabras. Yo, Maurilio de Angí, pasé por aquí. Después tomó un barco y se trasladó a las islas británicas, pero al cruzar el canal la llave de su catedral se cayó por accidente al mar. Entretanto, la población de Angí no podía sobreponerse a la tristeza por haber perdido a su obispo y se propuso encontrar su paradero. Un grupo de ciudadanos siguió sus huellas hasta Bretaña y descubrió la inscripción en la roca. Varios de los hombres de Angí decidieron ir a buscarle a las islas y en consecuencia tomaron una barca para cruzar el canal. Cuando navegaban, un pez saltó dentro de la barca. En el vientre del pez se encontró la llave de la catedral de Angí. Tras algunas investigaciones infructuosas encontraron a Maurilio que trabajaba como jardinero y le rogaron que regresara a ocupar su sede. El prelado dijo, no puedo regresar nunca a Angí porque he perdido la llave de mi iglesia. Sin embargo, cuando los ciudadanos le mostraron la llave que habían encontrado en el vientre del pez, el obispo le siguió de buen grado, y al llegar a la sede se encaminó directamente a la tumba del joven que por culpa suya había muerto sin confesión. Ante el sepulcro llamó al muerto por su nombre y el joven salió de la tumba vivo, por lo que se le dio el nombre de Renatus y se quedó a morar junto a San Maurilio y le sucedió en la sede episcopal de Angí. En esta ciudad existe la tradición de que fue San Maurilio quien estableció en la diócesis la festividad del natalicio de Nuestra Señora, como consecuencia de que uno de sus fieles tuvo una visión de ángeles músicos en la noche del 8 de septiembre. San Maurilio